Tenemos que hablar Tenemos que hablar, sí No sé cómo empezar el vídeo Es un poco difícil, ¿no? Al final es algo que yo estaba viendo venir ya En los últimos meses He intentado de alguna forma reactivarlo, ¿no? Ya habéis visto series nuevas Nuevas formas de ver los vídeos y tal Y no Es que es difícil, me río, pero No es algo gracioso, ¿no? Es algo complicado Voy a poner en contexto, ¿no? Al final, qué significa el título Qué es este vídeo Voy a dejar de subir FIFA Y voy a dejar de subir modo carrera Pensaba que este día no iba a llegar nunca, la verdad Y seguramente vosotros tampoco os esperabais esto Pero Lleva un punto en el que me he cansado Me he cansado No sé Sinceramente no encuentro una explicación, ¿no? No sé muy bien Por qué hemos llegado a esta situación Por qué voy a dejar de hacerlo Sí os puedo explicar por qué voy a dejar de hacerlo Pero no sé cómo hemos llegado a esta situación De dejarlo, ¿no? De sentirme que no me motiva Que no tengo ganas de hacer esto, ¿no? Al final, todo se remonta, creo, a hace un año Cuando comienza la pandemia, realmente ¿Casualidad o no? Más o menos por esas fechas Bueno, con la llegada de la pandemia Evidentemente todo el tema de streamers Youtubers Pues empezó a potenciarse Porque la gente pasaba mucho tiempo en casa Y, bueno, pues Consumía mucho contenido Pero en mi canal No sé qué pasó Todo el mundo empezó a crecer Y a irle mejor Y a mí fue todo lo contrario No sé muy bien por qué No le encuentro la explicación, ¿no? Porque yo hacía el mismo contenido Que hacía siempre, creo Yo siempre he mantenido la misma línea, ¿no? Pero no sé qué pasó A raíz de la pandemia La verdad es que El canal como que se estancó Y de repente Fue algo muy Fue algo muy raro Fue algo muy raro Y a lo que a día de hoy 13 de junio de 2021 Pues todavía no he encontrado Realmente respuesta A por qué Yo nunca he tenido grandísimos números, ¿no? Pero al final siempre Siempre íbamos a más, ¿vale? Íbamos siempre en una línea ascendente, ¿vale? Siempre Poco a poco, ¿no? Igual no era tan 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 aguda ¿Eh? Pero Pero sí íbamos 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 subiendo E íbamos creciendo Poco a poco, ¿vale? Y siempre Íbamos a más, ¿no? Y hacíamos cositas nuevas Proyectos nuevos Serias nuevas Y Y todo como que Como que iba bien, ¿no? Pero a raíz de ese De ese momento Pues Sinceramente no sé por qué Empezó a caer Yo creo que hice lo mismo, ¿no? A ver, yo al final de la pandemia Tampoco Tampoco pasé una buena época No pasé una buena época Y quizás Pues no sé No di lo mejor de mí En esos vídeos En esos meses Pero No lo sé No lo sé Ahora mismo No lo sé Es complicado de saber Qué es lo que pasó ahí exactamente Pero Pero a raíz de ese De ese momento El canal Se estancó Y Y de hecho Hemos pasado De estancarnos A ir claramente A menos, ¿no? De hecho Hace unos meses Os puse una publicación Y tenía Pero Miles Y miles De visitas Menos que hace un año Miles y miles En un mes De hecho No sé si Podré encontrar la publicación Ahora para daros el dato Pero os lo puse Os lo puse hace unos meses Bueno, pues a raíz de la pandemia Pasó eso, ¿no? Y cuando llegó septiembre Cuando salió el Nuevo FIFA Yo decidí Cambiar La forma en la que hacía El contenido Y decidí Irme a Twitch ¿Vale? Decidí irme a Twitch Y decidí probar Hacerlo de otra forma ¿No? Mira Aquí tengo el dato que decía ¿Vale? Aquí tengo el dato que decía Febrero 2019 70.000 visitas Febrero 2020 73.000 visitas Febrero 2021 23.000 Claro Es que no sé Lo que ha pasado Es que no sé Lo que ha pasado La verdad Bueno, en septiembre Decidí irme a Twitch Empecé a hacer el contenido En Twitch Y a resubirlo a YouTube Empecé resubiendo Directos completos Y después Otros vídeos Con los mejores momentos De esos Directos Al final Es un formato Que no terminó De convencerme Y como yo quería Tener contenido diario Aquí en YouTube Empecé a hacer Empecé a coger Esos directos Y a dividirlos en partes Y a subir los directos Por partes Es algo que al final Pues tampoco Tampoco Nada El tercer intento Era venirme a hacer Directos a YouTube Lo intenté Tampoco funcionó demasiado Y ya lo último Que habíamos hecho Con el inicio De la Superliga Europea Esta nueva serie Que habíamos empezado Hace un par de semanas Tres Era hacer los directos En Twitch Y subir vídeos editados De hecho El primer episodio De la Superliga Europea Seguramente es el mejor vídeo De mi canal En cuanto al En cuanto al tema edición Y todo eso Creo que es el mejor vídeo De mi canal Y eso es lo que intenté Y digo intenté Porque lo he intentado Y sí Los primeros episodios bien Estaba muy contento Muy ilusionado Con esta nueva idea Pero Pero hemos vuelto A lo de antes Y parece que nos convence Ese contenido Tampoco Entonces bueno Pues Pues he llegado al punto De que me he cansado Me he cansado Porque a mí A ver A mí me gusta jugar El FIFA y en modo carrera Si no No llevaría años jugándolo Pero Pero bueno Cuando intentas una cosa Y no sale E intentas cambiar Innovar Hacerlo de otra forma Y tampoco sale Y vuelves a intentarlo De otra forma Y tampoco te sale Y ya esta última A la que le estaba dedicando Muchísimo tiempo A los vídeos Tampoco termina de convencer Cuando lo intentas Y lo intentas Y lo intentas Y lo intentas Y no alcanzas Lo que tenías antes Porque Yo No pido tener Millones de visitas No las voy a tener Pero Es que El cambio que ha habido En el canal De De un año aquí Es Es que no termino De De comprenderlo Y entonces Pues 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 me he aburrido Me he aburrido Sinceramente Me he aburrido Me he aburrido Y Y aquí Aquí se acaba De momento El tema De FIFA Y modo carrera En el canal Puede parecer Una tontería Cualquiera Venga a ver el vídeo Dirá Bueno Ya está Pues sigues Sigues con otra cosa No es fácil Yo llevo subiendo Esto desde Desde FIFA 14 Estamos en el 21 Llevo 7 años Yo llevo 7 años En Youtube Y siempre he estado subiendo Este contenido Al principio No tanto Pero Desde hace 5 años Si Y Y no es fácil Pero Parece que Los tiempos evolucionan La gente ahora Prefiere ver Otro tipo De contenido Y Y Y yo pues Tengo que evolucionar También Y Y quizá Pues Es el momento De hacer otras cosas Y De dejar esto De dejar esto Atrás ¿Quiere decir esto Que no voy a jugar más FIFA ni modo carrera? No Yo seguiré jugando A mi es una cosa Que me gusta Y yo lo seguiré jugando Aunque no lo suba Youtube Ya veré que Ya veré Ahora mismo Por ejemplo Estoy bastante Ahora mismo No me apetece jugarlo Ahora mismo No me apetece jugarlo Pero seguramente En un mes Cuando lleve un mes Sin jugarlo Pues iré Venga Voy a jugarme un rato Y tal Pero Pero es un contenido Que no voy a volver a subir En principio Al canal Es un no definitivo No No es un no definitivo Las cosas pueden cambiar Igual que ha quedado cambiando Durante este año Esta temporada Digamos De FIFA 21 Pues las cosas Han ido cambiando muchísimo Entonces No es un no definitivo Y quizá cuando aparezca FIFA 22 Me ilusiono Vuelvo a subir este tipo de contenido No lo sé Pero ahora mismo Es algo que Es que no me motiva Es que no me motiva Porque Lo intento de una forma De otra Y no Y no funciona Y le dedico mucho tiempo Y Y no funciona Y Y no sé No sé si En algún momento Seré capaz de De recuperar esa comunidad Que teníamos antes Aquí en Youtube De modo carrera Pero Pero a día de hoy Parece muy difícil Parece muy difícil No he cerrado la puerta A FIFA 22 Pero Me voy a tomar un descanso Necesito Necesito un descanso Llevo Llevo años Subiendo Vídeo Bueno Uno Dos Tres Cuatro Incluso Cinco vídeos al día Llevo años Haciendo eso Y Necesito un descanso Vale Quiero Quiero un descanso Necesito un descanso Me voy a tomar un descanso Este Este verano No sé si Vais a tener contenido No os prometo nada No os prometo nada Tengo series grabadas Y algunos juegos así En plan walkthroughs Y tal Eso Lo iré subiendo Porque es un contenido Que ya tengo grabado Y preparado Simplemente tengo que publicarlo Así que ese contenido Lo vais a seguir teniendo Y Y en principio Es que no No puedo aseguraros Que vayáis a tener vídeos La verdad No puedo aseguraros Que vayáis a tener vídeos Me voy a tomar este verano De descanso Es que no me he tomado Creo nunca Unas vacaciones De Youtube Y de hecho Seguramente no me tengo Unas vacaciones Y dentro de una semana Estéis teniendo vídeos otra vez De otra cosa De otra cosa Pero tendréis Tendréis vídeos seguramente Pero Pero Creo que necesito Un descanso Nunca he tenido un descanso Me he ido de vacaciones Pero cuando me he ido de vacaciones Las semanas anteriores He estado preparando esos vídeos Para que Para que no os faltase nunca ¿No? Y Y me voy a tomar Unas vacaciones de verdad Este verano Quiero desconectar Y ver por donde Por donde Planteo el futuro Del Del canal Si es que Si es que lo tiene En Twitch voy a seguir Haciendo contenido En Twitch voy a seguir Haciendo contenido Porque es otro rollo Tenemos otra comunidad Eh No somos muchos Pero 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 Los que Los que estamos Estamos ahí siempre ¿No? Los que estáis Los que estáis Estáis ahí siempre Y Y hemos formado Creo una comunidad Muy bonita en Twitch Y Y voy a seguir en Twitch Voy a seguir en Twitch Eh Pero no voy a jugar en Twitch A FIFA tampoco Ni a modo carrera ¿Vale? Es un contenido que ahora mismo Lo voy a tener lejos Es un contenido que ahora mismo Lo voy a tener Eh Lejos Y Y nada pues Seguiremos la Eurocopa Cuando acabe la Eurocopa Pues quizá ya También hago descanso de Twitch Pero ahora que ha empezado la Eurocopa Algo que Al final es que voy a ver Los partidos de la Eurocopa Y no me importa estar en directo Comentándolo con Con vosotros Y en ese sentido Chicos Pues Pues eso Necesito un descanso Voy a Tener un descanso Y Y bueno lo dicho El contenido que vais a tener Mmm No sé que contenido vais a tener Si es que vais a tener algo Eh Pero ahora mismo Estoy en la situación en la que no me motiva esto Y esto no es mi trabajo Esto no es mi trabajo Yo esto lo hago porque me gusta Y Y me gusta Y Y Algo haré Algo haré Porque es algo que me gusta Esto que me gusta Pero ahora mismo el tema FIFA Molocarrera Me ha dejado de motivar Me ha dejado de motivar Porque lo he intentado de muchas formas Y no ha terminado de De funcionar No ha terminado de cuajar Este año Así que Dejo la puerta abierta el año que viene FIFA 22 Quizá con otro tipo de contenido Quizá Haciendo vídeos más directos No lo sé Pero por ejemplo El otro día subo un vídeo De Silaguaman y Tuca Tío Y es el vídeo más visto de mi canal En los últimos 3 meses O 6 meses Es que no entiendo nada No entiendo absolutamente nada Pero bueno chicos Yo seguiré por aquí Estaré en Twitch Tenéis mi canal de Discord Por ahí podremos hablar Alguna vez De algunos temas Y Y no sé Ya iré viendo las ganas Que tengo La motivación que tengo Por Por hacer Vídeos Para Para el canal ¿Vale? Pero va a ser un tiempo de descanso No creo que vayáis a tener El vídeo diario Los Wolfthroughs Si los tendréis Pero al margen de eso Pues Habrá días que no haya vídeos Y Y así será ¿No? Y nada Muchas gracias a todos Por el apoyo Sobre todo a los que estáis ahora Ahora en Twitch Ahí a tope Los que estáis en Youtube también Que no podéis seguirme en Twitch Pues muchas gracias Por estar ahí Y Y nada chicos Pues Mira Antes de acabar Me gustaría ver Vamos a hacer un recordatorio Muy buenas a todos chavales Y estamos aquí en un nuevo vídeo En FIFA 14 En un modo carrera Con el Paris Saint Germain O PSG Como queráis llamarlo Increíble Espectacular Con el Paris Saint Germain A ver Pero espérate Espérate Que ya tengo aquí Fichajes hechos Incluso Me voy a Sergio Ramos Carvajal Que bueno Marcelo Tío también Joder No se nota que soy de Madrid No No se nota lo más mínimo 18 de agosto de 2014 Hace casi 7 años Casi 7 años Este es mi primer vídeo De modo carrera Chicos Lo podéis buscar Está público Y hoy se acaba Hoy se acaba Hoy se acaba Hoy se acaba esa etapa Hoy se acaba esa etapa Y Y empiezan ilusiones nuevas Supongo O no No se Empieza Para mi ahora mismo Empieza un periodo de descanso Chicos Y De verdad Gracias a todos Por el apoyo Durante todo este tiempo Nos vemos Mira Si este vídeo Si este vídeo Pilla Buenos likes Vale Si queréis No se si habéis llegado A este punto del vídeo Pero bueno Si queréis Puedo preparar Al menos La despedida De modo carrera Real Madrid Viendo un poco Lo que ha sido La serie y tal Que ha sido una serie De 5 temporadas Hemos estado muchos meses Con ella Así que si os gustaría Ver ese vídeo Pues dejadmelo en comentarios O dejadme un like O lo que sea Y Y ya con ese vídeo Si quedamos El final A esta etapa Chicos Gracias por todo Y chao